En el Polígono Sur, o sea, ya es importante que esté la cosa en el Polígono Sur. Es una institución que abre sus puertas a niños con talento, para ofrecerles una formación de calidad que cultiva valores que trascienden lo puramente musical. Se cultiva el alma, lógicamente. El objetivo es, mediante la educación, abrirles un camino de futuro y de integración. Se trata del coro Meridianos. Es un coro de voces blancas del Polígono Sur. Está integrado por niños de ocho colegios de la zona y su coordinador es Alberto Alonso Trigo. Y de cómo la música abre camino nos van a hablar dos personas que han venido. Mariró Aguilar, que es la coordinadora de la Escuela de Música, y Rafael Vega, que es el director del coro. Ya bajan. Y yo les dejo el sitio. Buenas noches a todos. Venimos a hablar del coro de la Asociación Meridianos. Voy a ver si veo... ...qué tal de cosas. El coro de Meridianos, la idea al comenzar el proyecto fue crear un coro con niños del Polígono Sur que tienen altas capacidades musicales y para que las puedan desarrollar porque, claro, no tienen las mismas oportunidades para desarrollar estas actitudes. Entonces, se pensó en crear este coro a principios de 2013. Hablamos con los diferentes colegios que hay en el Polígono Sur, que son ocho. Tratamos con los directores y profesores para ver si era posible el proyecto y dieron el visto bueno y ahí comenzamos. Más adelante hablaremos de cómo fueron las pruebas y vamos a ver cuáles son las razones por las que este proyecto merece la pena. Meridianos es una asociación que ofrece oportunidades, sobre todo a jóvenes, en temas de empleo y de educación. En este caso es Educación en la Música. Cuenta con 15 años de experiencia promocionando a jóvenes. Y este coro, como he dicho antes, pretende dar oportunidades a niños con altas capacidades musicales. Porque no entra todo el mundo en el coro. Hacemos pruebas selectivas para que niños que sí tienen capacidad musical, pues las desarrollen dentro del coro. Y ofrecemos una calidad musical en la formación. Este año, aparte del coro de Meridianos, también tenemos la Escuela de Música de Meridianos. Que comienza este año, son los miércoles, y trataremos de darle una educación, sobre todo del lenguaje musical. También les enseñaremos los diferentes instrumentos que compone la orquesta, para que los conozcan poco a poco. Será un instrumento al mes, y con el fin de que el año que viene seleccionen qué instrumento quieren tocar. Y elijan, y ya el año que viene veremos los profesores que pondremos para impartir ese instrumento en la escuela. En el coro y en la Escuela de Música aprenderán disciplina de trabajo, respeto, trabajo en equipo, todos estos valores que vienen aquí, que se aprenden a la vez que aprenden música. Por ejemplo, al llegar al coro, cada uno tiene que coger su silla, colocarla dentro de un orden. También tienen que venir al coro, les exigimos que vengan al coro con cierta regularidad, porque también tienen que aprender que si uno no viene, perjudica al resto. Son valores que, sin darse cuenta, los están aprendiendo con la música. Y también mejoran su autoestima, divirtiéndose en el coro y también en la Escuela de Música. Aparte de los valores anteriores, la autoestima también la desarrollamos. Y, bueno, esto que viene aquí también, una experiencia que recibe una formación musical enfocada a comprender todos los aspectos de la profesión de músico. Van a ir conociendo poco a poco qué es un músico y a vivir como ellos. Y si alguno quiere dedicarse en un futuro a ser músico, pues mucho mejor. Incidir en que tanto el coro como la Escuela de Música es totalmente gratuito. Pero, como he dicho antes, implica que el niño tenga cierto compromiso para que el coro salga adelante, los ensayos vayan bien y no perjudiquen a los demás. Y esto es el material que les ofrecemos a los niños cuando acuden al coro. El libro para meter las partituras, las mochilas, una botella de agua porque se les seca la garganta y tal. Bueno, estos son, como he dicho antes, trabajamos con ocho colegios del Polígono Sur. Actualmente no hay representación de todos los colegios. Vamos a intentar que este año el único colegio que no tiene representación es el objetivo que tenemos, que haya representación de todos los colegios del Polígono Sur en el coro. Y a ver si este año lo conseguimos. El año pasado le presentamos el proyecto a 1.200 niños, igual que este año, que ahora estamos yendo por todos los colegios por las mañanas para presentarle el proyecto a los que no están en el coro. Y le realizamos las pruebas. El año pasado fueron 300 niños los que se presentaron. Este año aún no lo sabemos. Y nada, las pruebas son pruebas de afinación para ver si, tocando una melodía, ellos también pueden seguirla y cantar dentro de un coro. 80 niños fueron los que superaron las pruebas. Y después son 36 los que han pasado por el coro. Porque dada la situación de allí, de la zona, no todos al final acuden. Pero vamos a intentar que este año acudan más al coro. Y son 25 las familias con las que hemos tenido contacto. Porque durante los ensayos también hablamos con la familia. Les mantenemos informados de las actividades que vamos a hacer, los conciertos. También de iniciativas. Ellos nos proponen cosas y siempre estamos en permanente contacto con la familia de los niños. Mientras uno está con los niños en el ensayo o en la escuela, otro está afuera hablando con la familia. Y actualmente son 26 los niños que forman el coro y pretendemos que aumente con las pruebas de este año. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Rafael, que es el director del coro Meridianos y os va a dar una explicación sobre su experiencia. Bueno, yo solamente voy a hablar un poquito de la experiencia que he tenido. Y bueno, es cierto que al Polígono Sur no llega un conservatorio. Ni siquiera los padres se suelen plantear la idea de que el niño vaya a un conservatorio. No es un barrio que esté especialmente imbuido de la cultura musical. Que se puede tener en otras zonas de Sevilla, mucho más cercanas, con padres un poquito más estimulados sobre el ambiente musical. Entonces nosotros a través de Meridianos, justamente hace un año que llegamos allí para intentar acercar la música clásica. La música de verdad, la música de una orquesta, la música que se hace vocalmente a través de este proyecto. Y bueno, yo llevo muchos años dirigiendo con los infantiles y con los adultos. Y bueno, cuando me plantearon el proyecto yo decía, jolín, es un barrio que puede ser difícil. A lo mejor allí va a ser muy complicado estimular a los niños hacia este proyecto. Quizás no se termine de desarrollar bien. Simplemente porque es un barrio que tiene sus condiciones, digamos, para entrar un poquito en este tipo de materias más culturales. Pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar con los colegios para hacer la prueba, nos dimos cuenta de que era totalmente lo contrario. Son niños y niñas que cualquier tipo de cosas de este tipo cultural o cualquier tipo de estímulo externo les llena muchísimo. Entonces, al final ha sido totalmente la idea contraria a la que teníamos previamente. Y al final resulta que los niños que empezaron a trabajar con nosotros en el coro han permanecido todo el curso pasado. Eran 24 o 25 niños los que llegaron el año pasado. Y este año, que empezamos justamente la semana pasada, ya se están presentando nuevos niños. Pues lo más lógico, a través del boca a boca, que es lo que suele funcionar en estos casos. Y ya digo, que son niños que realmente no están tan sobreestimulados como niños que pertenecen a otras familias con mayor poder adquisitivo. Con lo cual, este tipo de fórmulas culturales y de fórmulas de hacer una actividad en grupo está funcionando muy bien y es lo que pretendemos. Es una actividad que la focalizamos a largo plazo. No pretendemos tampoco crear un coro maravilloso en un año, en dos años, sino que realmente el coro sea una disciplina, sea una forma de trabajo. Y a partir del coro, enseñarles nuevas facetas de la música, distintas facetas de la música. Y ya digo, como ha dicho la compañera, vamos a abrir una escuela de música. Estamos ya empezando con el proyecto. Porque ya ellos mismos están queriendo conocer otro tipo de salida. No solo la vocal, sino también la instrumental. Y se están entusiasmando muchísimo con el proyecto y está funcionando muy bien. Entonces, pues bueno, vendremos a hacer un poquito de marketing del proyecto porque creo que son niños que tienen muchas capacidades y simplemente hay que estimularles un poquito para que funcione. Ahora vamos a poner un vídeo sobre Meridianos. Podéis encontrar más información en coro.meridianos.org. Ahí viene todo lo relacionado con el coro, los conciertos que tiene. Este es el concierto de Navidad que tuvimos el año pasado. Que fue la presentación realmente, fue el primer concierto que dieron. Qué fue la presentación. Vi soulm consultation. Jesús, jurel En la palabra que tuvo un conceptato. Quien no les da ir conciertos. Cuécuta madre. Sí, tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.